Noticias fin de semana con Jaime Núñez. 9 con 8 minutos, tiempo del centro del país. Vamos rápidamente con los trascendidos de la prensa nacional. Sí, en la voz de Brenda Morales. Los trascendidos de la prensa. Buenos días, Jaime y Auditorio. Bajo reserva del Universal. El plan de AMLO para el Ejército. La estrategia de seguridad del presidente electo, Núñez Manuel López Obrador, está enfocada en el retorno paulatino a los cuarteles de los elementos del Ejército y la Marina, que actualmente se encuentran en las calles de distintos puntos del país en tareas de seguridad pública. Sin embargo, nos explican, el plan fundamental del futuro mandatario es evitar en todo momento cualquier violación a los derechos humanos. Nos dicen que el nuevo gobierno impulsará un fuerte proceso de formación de corporaciones policíacas en los estados, con dos componentes importantísimos, la moderación en el uso de la fuerza y la protección de la población civil, para evitar en todo momento lo que se conoce como daños colaterales. El tabasqueño no quiere que se repitan eventos del pasado que han afectado a los ciudadanos. Nos explican. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Tal parece que Enrique Peña Nieto sí se reunirá con Donald Trump antes de que acabe su sexenio, y tras dos intentos fallidos en enero de 2017 y febrero de 2018. La notificación enviada por la Casa Blanca al Congreso sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y México, con Canadá pendiente, pone en el horizonte cercano la firma de un nuevo pacto con la presencia de ambos. Eso sí, con lo impredecible que ha resultado Mr. Trump y el antecedente de las dos reuniones canceladas por el tema del muro fronterizo. Capaz que Peña Nieto se vuelve a quedar con las ganas. Trascendió de milenio. Que por más que intentaron mostrar ante las cámaras que se encontraban contentos la mirada de los priistas, Emilio Gamboa y Ana Lilia Herrera, denotaban nostalgia cuando atestiguaban la entrega del Senado a su nuevo presidente, el morenista Martí Batres. Y es que al partido de Andrés Manuel López Obrador todo le sale bien desde las elecciones. Y anoche no fue la excepción. Cuando para coronar un buen día, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la multa de 190 millones de pesos por el escándalo del fideicomiso para los damnificados del sismo y cerró el caso. Pepe Grillo de la crónica de hoy. Psicosis por notas falsas. ¿Hay algún antídoto contra las fake news? Si existe, hay que usarlo de inmediato, porque una plaga de noticias falsas circula por las redes sociales sobre supuestas bandarroba chicos. Incluso se suben carteles policíacos hechizos con fotos de los supuestos delincuentes que merodean por escuelas primarias para sustraer infantes. Las noticias falsas han caído en terreno fértil y la gente está dispuesta a creerlas. A veces con resultados trágicos. En un ambiente de psicosis, todos se vuelven sospechosos. ¡Cuidado! La agenda política Las 9 con 11 minutos, tiempo del centro del país.